Música Porque se me quitaron la vida, corazón, que él es mi rey. Wilmer era mi tierno, yo lo consentía mucho, lo regañaba así. Fui muy dura con él, porque quería que dejara ese vicio, mi hijo. Se metió en ese vicio y que lo odio. Odio tanto ese vicio que lleva perdición a los nichos. Ese vicio llevó perdición a mi hijo. Las amistades, no hay amigos. Te dan una cara y no saben quién sos porque no sé quién mató a mi hijo. Tanta gente que él conocía, no sé quién lo mató porque me le hizo daño. ¿Por qué me le hizo daño a mi muchacho? Se fue yo y estaba vivo, pero algo así en mi corazón que lo buscara. Pero yo decía, pero ahí debe de estar vivo. Pero me sentí una angustia y decía, quiero ir a buscarlo, quiero ir a buscarlo. ¿Tenía todo que buscaba? Él se metía mucho en San Carlos. Pasó domingo, no vino. Lunes tampoco. Mi sobrino ahí fue a ese lado y le digo, ¿viste a Wilmer? No, me dice, no lo vi en San Carlos. Pero ya amanece el martes, como eso de las ocho y algo, no de la mañana. Mi hijo me dice de que, mamá, hay mucha confidencia. Me dice, miro en la noticia. Que llegaron a un hombre, dice. Con tatuado el nombre, me dice de Brenda en el pecho y una cruz en las manos. Se me fue el alma. Yo lo que quiero es justicia. Mataron a mi hijo, no mataron a un animal. Me lo dejó como un animal muerto. No lo pude ver, no lo pude tocar. Y ya no lo voy a volver a ver, ingrato. ¿Qué hizo esto? Es un 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 ingrato. No lo pude ver, ingrato.